¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Sean bienvenidos. Hey, perdonen cómo se mire la garganta, pero... ¡Uff! ¡Qué terrible! Esta ronquera, no sé si es por... por el viento que hizo, el polvo, la verdad que ya me siento un poquito afectado. Así es que espero no ofender sus oídos. Pero bueno, voy a lo más, a lo práctico. Bueno, en este fin de año también Don Jovel le va a presentar acá su... su... su lote disponible. Ahí para todos ustedes, sé que han estado ocupados, sé que han estado... pues pendientes de otras cositas, ¿verdad? Como es normal en este fin de año, los 24 y 31. Pero bueno, como dije en mi video anterior, la ganadería no se detiene. Y aquí pues Don Jovel también, siempre tiene su lote disponible. Animales Gir. Algunos son, como decimos, de nacimiento normal, pero otros de transferencia de embrión. De fertilización in vitro. O de la inseminación artificial. Y no solo tiene de la raza Gir, también tiene Guzorat. Algunos que están recién paridas, vacas recién paridas. Ahí están con sus pequeñitas crías. Si usted desea apartar una y decirle a Don Jovel, mire, para cuando la destete me la vende, pues también se puede hacer ese arreglo. Pero recuerde, arreglo, en este caso, para que sea más firme, no de palabra, sino dinero en mano, será mejor. Y no digo que va a comprar todo el animal de un solo, sino que para apartarlo, se pide ahí 500 dólares. Y el animal queda apartado para usted. Así es que ahí tienen ustedes todo este catálogo, este lote de animales disponible de Don Jovel, del rancho La Esmeralda. Yo generalmente les digo que pueden preguntarle a él por precio, si esta vez haré lo mismo. Pero, si ustedes están pensando en un precio específico, de un animal específico no les puedo decir. Pero sí que la idea es que vayan tirándole que puedan dar entre 2.500, un ejemplar, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, incluso 6.000 en otros casos. Sobre todo cuando ya usted encuentre animales ya probados, como se dice. Pues va a tener un valor más elevado. Pero creo que ustedes a estas alturas de la vida son conscientes que en la raza Girpuro eso sucede. Pero bien, ahí queda a disposición de ustedes poderle llamar a Don Jovel, si le interesa algo de lo que usted ve aquí. También pueden llamarle a Cristian si no tiene el número de Don Jovel, o me puede llamar a mí. ¡Wow! ¡Qué esfuerzo y qué pena siento! Ahora no poder gastar mi calidad de voz, porque... ¡Qué bárbaro! Como se me inflamaron mis queridísimas amítolas. Y como que afectan un poquito mis cuerdas vocales. Siento que estoy desarrollando por segunda vez. Pues ahí los dejo con el resto del video para que lo vean toditito. Y ahí pues ustedes me digan si les interesa algo de lo que ven ahí. Así pues poderle llamar, hacer la llamada correspondiente a Don Jovel. Que por cierto, él tiene Facebook. Ahí busquen Rancho El Esmeralde y también van a encontrarlo. Bueno, antes de que me quede sin voz, pues aquí los dejo. Pero el video ahí continúa para que ustedes lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.